Imagínate Tú y yo llorando La arena El mundo El sonido de los cielos Y con todo tu cuerpo El sonido Y con todo el mundo Y con todo el mundo DJ Leandro Rabelos O Brasil inteiro ouve Bailando Pasa su mano Pasa su mano Pasa su mano Y con todo el mundo Pasa su mano Y con todo el mundo F-250 Pretona F-250 Pretona F-250 Pretona F-250 Pretona